De otra parte, una menor de 15 años de edad fue asesinada ayer por una bala perdida. La muerte se presentó cuando dos sujetos sostenían una riña y la niña quedó en medio de ella. Así es, la joven pensaba y deseaba ser policía. Por eso a esa hora de la tarde está nuestro compañero Eduard Pinilla, que se encuentra en la zona reconstruyendo esta triste historia. Eduard, usted tiene detalles, ¿qué detalles se conocen acerca del homicidio de esta menor? Adelante. Hola compañeras, pues aquí en este sitio donde me encuentro exactamente fue donde Shirley Dayana recibió la bala perdida que definitivamente acabó con su vida. La niña quedó tendida aquí en el piso. Hacia las 8 y 30 de la noche, Shirley Dayana le mostraba a una amiga cómo había sido asesinado el artista Legardo en Medellín. En ese preciso momento, una bala perdida le atravesó su pecho. Ella se encontraba en la cancha con otra muchacha, estaba mirando la foto del cantante, cuando inocentemente cayó. Un hombre venía persiguiendo a otro, disparó y le dio en el pecho. A lo que ella cayó en el suelo, lo único que decía era no me vayan a dejar morir. La niña cayó tendida sobre esta acera en las canchas del barrio Villalena del Sur, en Florida Blanca. La niña estaba tirada, ensangrentada allá abajo, entonces esto, yo le dije a la gente, ayúdenla, ayúdenla, ¿qué fue lo que le pasó a la muchacha? Entonces no, que le pegaron un tiro, entonces yo le dije, pero quién, pero quién, ve a ese que va allá. Entonces él paró, un taxi se fue y uno que a cada hora lo íbamos a perseguir. Al parecer, Shirley quedó en medio del fuego cruzado entre dos personas que sostenían una riña, aseguró la policía. La policía lamentablemente pierde la vida Shirley Dayana, como consecuencia de una bala perdida. Este adolescente se encontraba compartiendo con amigos y hasta hermanos en un parque cercano a su residencia, cuando desde otro ángulo lo que empezó como una discusión trascendió a una riña y persecución, con un arma de fuego en donde se efectúan dos disparos y uno de estos impacta en la humanidad de esta menor. Shirley Dayana acababa de cumplir sus 15 años y esperaba ingresar a la policía apenas terminara sus estudios de bachillerato. Ayer estaban riéndose y le dijo, mamita, yo le voy a ayudar, voy a que usted tenga una mejor vida, un mejor futuro, las dos con mi hermano y tenía a su sobrina. Sobre los autores de su muerte, la policía asegura que trabaja en los retratos hablados para lograr la captura en las próximas horas. En horas de la tarde se espera que Medicina Legal esté entregando el cuerpo a sus familiares para que se pueda llevar a cabo su sepelio. Información que tenemos a esta hora, continúen en nuestro centro de estudios. Buenas tardes.